Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero que veamos cómo puedes hacer creativos increíbles para tus ofertas de afiliado o de CPA con inteligencia artificial. Porque es verdad que está la gente ahora loca con las imágenes de inteligencia artificial haciendo imágenes bellísimas de lugares etéreos, de videojuegos. Un montón de cosas súper bonitas, increíblemente bellas. Pero oye, ¿a nosotros como afiliados en qué nos ayudan esas imágenes? En nada. A nosotros no nos ayudan absolutamente para nada. Sin embargo, la inteligencia artificial sí que puede ayudarnos con nuestros creativos si sabemos usarlos correctamente. Atento a este vídeo porque te voy a dar unos prompts súper buenos para que tú puedas aplicarlos a tus ofertas de afiliado o bien a tus páginas de CPA. Te lo voy a contar todo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a utilizar Meet Journey. ¿Por qué Meet Journey? Porque es mi favorita. Me gusta, la gestiono bien y es mi favorita. Para entrar a Meet Journey vamos a hacer lo siguiente. Vas a buscarla y te va a llevar a esta web. Este es Meet Journey. ¿Ves? Este es el showcase. Fíjate las imágenes que hacen, súper bonitas, pero ya mirarás tú en una oferta de sorteos si voy a utilizar esta imagen o esta o esta o esta imagen o esta que es preciosa, pero no me sirve para nada. O si yo estoy promocionando un producto de uñas, de pintura de uñas o de maquillaje, si voy a usar esta imagen que es preciosa o esta que son súper bellas o este osito, pero a mí no me sirven de nada. Bueno, pues para eso nosotros vamos a usar Meet Journey. ¿Ves? Aquí me voy a unir al Discord. ¿Ves? Lo que dice nos lleva a Discord. Esto es Discord, la interfaz de Discord. Si necesitas una cuenta, le das clic en registrarte. Es muy sencillito. Y si no, si estás como yo, pues le das en login. Y me dice que una aplicación externa quiere unirse a mi Discord. A todo esto lo voy a decir, autoriza. Entramos. Esto es Meet Journey. Hay un montón de cosas aquí. Esta es mi cuenta y como ves tengo un montón de cosillas. Este es el Meet Journey. Tú verás aquí un barquito. Bueno, pues ese es Meet Journey. Está la bienvenida, las reglas, bla, bla, bla. Ahora nosotros vamos a trabajar en los canales de Niwis. Este por ejemplo voy a dar a novatos. Todo lo que sea novatos, tú le puedes dar clic a los novatos. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. También te lo puedes poner en tu propio Discord. Y evitarte todo el ruido que hay aquí. Y lo que vamos a hacer es crear imágenes que nos sirvan a nosotros. Yo tengo muchas. Te las voy a mostrar. ¿Ves? Tengo aquí estas imágenes que son, por ejemplo, estas para Health and Fitness. Dietas, dietas, ejercicio, píldoras. En fin, ese tipo de cosas aquí yo ya las tengo. Por ejemplo, un grupo de personas haciendo yoga en alta resolución. Bla, 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 bla. O una imagen ultra realista de una mujer haciendo yogui. O una imagen de una mujer súper guapa escalando una montaña. Bla, bla, bla. ¿Ves? Este tipo de imágenes son para nosotros. Para nosotros como anunciantes. Que no queremos imágenes aleatorias. Sino para cosas que usamos, que vendemos. Este es para YouTube and Personal Care, por ejemplo. Una imagen con pelo súper bonito. Y si yo quiero anunciar cosas para el cabello. Bueno, pues ahí. Si quiero para uñas, lo que sea. ¿Ves? Aquí está, por ejemplo. Una imagen perfectamente manipulada. Aplicándose no sé qué. Le voy a dar control C. Y me voy a ir a mi journey. Y le voy a poner slash. Imagine. Le voy a dar prom. Y le voy a dar enter. Yo ya me agoté mi suscripción. Así que me voy a mi cuenta de pago. Que la tengo por aquí. Y te la voy a mostrar. Esta es mi cuenta de pago. Así que aquí le voy a dar slash. Imagine. Y me la va a crear. Y me va a crear una imagen que yo puedo usar para promocionar mis productos. Voy a ir nuevamente a mi Notion. Este. Tengo por ejemplo de accesorios. Fashion y accesorios. Una modelo. Capturado bla bla bla. Con tal. Una imagen fotorrealista de una modelo. Vistiendo. Un necklace. Necklace and earrings. Es decir. Pendientes y collar. Y de esta manera yo ya puedo trabajar con lo que es mi vida diaria. Viene el food and beverage. Para que yo pueda tener imágenes que realmente me interesen. Esta por ejemplo. Que es para smoothies. Si tú tienes smoothies. Mira ves. Ahí está. Le voy a dar slash. Imagine. Aquí está. Y vamos a poner esta. Por ejemplo. Aquí le está creando. Va al 93%. Le voy a dar click. Y esta persona se está aplicando esmalte de uñas. O está promocionando uñas. Uñas bonitas. Está bien. Las manos están bien hechas. En fin. Está bien. Le voy a abrir el navegador para que veamos en grandote. Mírala. Son imágenes bonitas. ¿Ves qué detalle? Está súper bien. Si tú quieres hacer un producto de uñas. De cuidado de uñas. Bueno pues esto. Te va a venir bien. Ahí están las uñas. Perfectamente visibles. Ahí las tienes. Para tecnología de gastos también. Para viajes y turismo. Esto también está muy bien. Negocios y finanzas. Esto para lo que es ganar dinero en línea. Está súper bien. Vamos a poner una de ejemplo. Esta por ejemplo. La voy a copiar. Control C. Me voy a ir a mi journey. ¿Ves? Ya me creo esta. Uf. Esta para keto viene genial. Dietas keto. Mira qué bonitas son. Lo voy a hacer un poquito más grande. Mira. Súper buenas. Pero son imágenes que yo. Como afiliado. Como CPAer. Como marketer. Puedo usarlas. Yo puedo hacer uso de la inteligencia artificial. Para los fines que a mí me convienen. Hacen imágenes súper impactantes. Pero si a mí no me sirven. Pues oye. No me sirve de nada. Tener este tipo de software. Si no le puedo sacar el provecho que tengo que sacarle. Entonces ya aquí me hice mis prompts. Para estrictamente lo que son negocios. Entretenimiento y media. Educación y training. Cosas que realmente me importan. Tengo otra por aquí. Que es en salud. ¿Ves salud? Solo salud. Todo esto es para imágenes de salud. En un formato minimalista. En un formato surrealista. En formato realista. Vamos a poner esta otra como última. Mira. Estas qué bonitas son. O me pueden servir también con imágenes stock. Y las imágenes stock ya no tengo por qué pagarlas. Estas son súper buenas. Luego hay esta otra que quería mostrarte. Esta otra imagen. ¿Ves? Es una imagen fuerte. Pero es de una persona que tiene un problema con el ojo. ¿Ves? Mira. Si tú vas a promocionar. Sobre todo en native. Lo que es el formato native o nativo. Este tipo de imágenes están a la orden del día. Y mira qué buenas son. Para que tú. Si promueves un producto para los ojos. Un producto que sea para cuidado ocular. Pues te vienen súper bien. Son súper buenas. Para que tú puedas trabajar. Tus ofertas. Sobre todo de afiliados. Si estás en el nicho de salud. Mira. Qué imágenes tan súper súper buenas. Son impactantes. Absolutamente impactantes. Tú las puedes ir modificando. Y si tú vendes un producto. Que sea para aliviar dolor ocular. O yo que sé. Hay muchos en Clickbank. Hotmart. Lo que es el mercado de salud. Que este tipo de imágenes. Vienen súper bien. Bueno pues ya has visto. Que la inteligencia artificial. Puede ayudarnos. Con nuestras ofertas de afiliado. Siempre y cuando sepamos utilizarla correctamente. Y por eso yo he hecho esta lista. Que es únicamente. Para imágenes comerciales. Para imágenes que nos van a servir a nosotros. A trabajar nuestras ofertas. Ya sea de afiliados. O de CPA. La buena noticia. Es que si te quedaste hasta el final. Para ver este vídeo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi Notion. Para darte este listado. Y que tú también puedas generar imágenes. Que realmente te sirvan. Para trabajar con tu día a día. No tienen por qué ser esas imágenes espectaculares. Que si son bellísimas. Pero oye. A mí no me sirven de momento. No. Yo no hago NFT. Ni hago ese tipo de cosas. Yo hago marketing. CPA. Hago marketing de afiliados. Vendo mis propios intereses. Infoproductos. Vendo e-commerce. Y yo necesito este tipo de imágenes. Más aterrizadas. A lo que yo realmente hago para vivir. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. De cómo hacer creativos increíbles. Para tus puertas afiliados a de CPA. Con inteligencia artificial. Sobre todo. Tráfico nativo. E infoproductos. Esto viene súper súper bien. Te envío un abrazo muy grande Marketer. Tengo aquí abajo el enlace. Tanto a mi Journey. Como a los prompts. Que hemos utilizado para hacer este tipo de imágenes. Tan impactantes para nuestro día a día. En nuestro negocio. Un abrazo Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias por ver el video